¿Actualmente dónde estamos ubicados? Estamos ubicados en el décimo departamento de Paraguay, que es el departamento del Alto Paraná. Como Paraguay está dividido en departamento, es el décimo departamento del Alto Paraná en la ciudad de Presidente Franco, ciudad vecina de Ciudad del Este. La ciudad de Presidente Franco es madre de ciudades aquí del Alto Paraná. Y estamos acá en la catarata del Salto del Mondaví, que es la mini catarata aquí en las tres fronteras nuestras. ¿Qué características tiene puntualmente este salto de agua? El salto es un salto de 45 metros de altura, de caída y 120 de ancho. Es el río Mondaví, que tiene nombre en guaraní, que es Mondá, es el robo, y U es agua. Es río o agua que roba. Antiguamente se sacaba madera por el río, entonces desaparecían, como la carretera es muy fuerte, desaparecían madera. Y entonces decían, ¿qué es que pasaba en la madera? No había quien roba, entonces decían, el agua que roba. Entonces lo pusieron, el agua que roba, que es Mondaví. Es el mayor afluente del río Paraná. ¿Actualmente cuántas personas visitan este salto de agua? Nosotros con el City Tour nuestro, que es pionera en Paraguay y en Ciudad del Este, el City Tour nuestro, ya visitamos aquí en seis meses a 1.200 personas. Actualmente visitaba por 4.000 a 5.000 personas, calculo la catarata y la reserva, sería la Reserva Nacional del Salto del Mondaví, el Parque Mondaví. En el City Tour que ustedes realizan, además de ver el salto de agua monumental, ¿qué otras actividades se realizan dentro del parque? Bueno, tenemos acá dentro del parque, el City Tour no solo incluye acá el Salto del Mondaví. El City Tour es una opción de mostrar la otra cara de Ciudad del Este, que no es solo comercial. Visitamos la Catedral Metropolitana de Ciudad del Este, el Ejca Aeropuerto, el Lago de la República, la Iglesia de San Lucas, después aquí el Salto del Mondaví. Visitamos eso y lo atractivo de aquí dentro del parque, tenemos la tirolesa principal, que ustedes lo estarán viendo, es la tirolesa principal que tenemos acá en el parque. Tenemos senderismo, arborismo, tirolesa, tenemos lugares para acampar y disfrutar de la naturaleza, que es única. En Paraguay hay mucha naturaleza, el resto uno de los 20% tenemos la naturaleza y el parque tiene mucho atractivo. La gente puede venir a acampar acá y disfrutar de nuestra bebida tradicional, que es el tereré. Entonces la gente viene acá y se acampan ahí por varias actividades dentro del parque.